ah dale abuelito dale abuelito aquel gusano va a transmitir para que le llegue que agente ya crea como dos mil personas ahí callate mamá tenías tres ah son bárbaros que caldazo el mío 240 vea que rico estaba no vieron que bárbaro el caldo que es bueno solo de vista la pared se nota no hombre vieron que rico estaba bien picantillo ya si es bueno hoy vente para eso mirante a los reyes que te juntas a celebrar hacia donde y no me invitaste a mi ah al rillo fuimos ah viajate toda la familia andabamos si ahorita que llegue a los tres mil los voy a invitar a una carneada oyeron yo le estaba diciendo él comiendo con pirata y nosotros nada jajaja ahora viene chocorriza el pan no ahorita que llegue a los tres mil vamos a ir echando una carneada ahí no hombre allá en la casa aunque sea pero este gusanito de verdad que ya no exagerado exagerado yo pensé que de cama decía ahí está el gran Omar miren el de todo un poco chapín ahí está el gran Wilson el gusano gusano online vos gusano gusano only life o como ahorita te lo llevamos caldo ahorita te lo llevamos vamos a a fundir esas ahí estamos bueno bueno ya terminó de fundir estas columnas así es como va el tapial miren ya sólo falta la solera y se termina ¿Vale? ¿no? ¿me pie o no? ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.